Jardín de Infante de Jesús Niño presenta Proyecto Nuestros Cielos Mirar el cielo nos inspira, nos da tranquilidad, nos despeja Si quieres saber cuál es tu propia voz, entona con el corazón A veces el cielo está oscuro La noche se enciende de luces del cielo, con señales amigas que guían mi vuelo La familia es esa luz que orilla en la oscuridad, para abrazarnos cuando los míos aparezcan Y nos enseña a brillar con luz propia Ahí están las estrellas, las voy a contar Una, dos y tres ¿Cuántas habrá? La noche se encierre Luces del cielo Señales amigas Que guían mi vuelo Ahí están los planetas Lo siento girar Tan, tantas vueltas Vienen y van La noche celeste Se abre al silencio Y un eco me llama Silbando en el viento Yo soy navegante Del tiempo y la vida Que trae bendiciones Y llevo alegría Tengo mi propia canción Yo soy navegante Viajero de estrellas Que llevo recuerdos Historias muy bellas Ahora es tiempo de surfar En la palma de mi mano Guardo tu calor Guardo tu calor En mi pecho anida Tu hermosa canción En mi bolso Guardo los tres caracoles Seis piedras y flores Y aquellos dos soles Gracias por el viaje Gracias por la vida Mi barca levanta Sus anclas dormidas Las velas prometen Historias lejanas Me lleva la brisa A un nuevo mañana Yo soy navegante Del tiempo y la vida Nos reencontraremos En la luz un día Ahora es tiempo de viajar Yo soy navegante Bajo las estrellas Y llevo con ellas Tu abrazo en mi alma El viento me llama El mar está en calma Cada estrella Guarda los recuerdos Más lindos Que vivimos juntos Para que siempre Enciendan Nuestro cielo mejor En mi ¡Feliz día, familias!